En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se realiza la Feria del Dulce Tradicional, un festival gastronómico de dulces típicos de la región Altos. Desde hace más de 60 años, Doña Reina se dedica a la elaboración de dulces regionales, un oficio que asegura aprendió sola, hoy tiene 83 años y es una de las 70 artesanas que trabajan arduo durante una semana para exhibir los más de 200 variedades de dulces típicos en el Festival del Dulce Tradicional. Yo aprendí pura teoría, solo así aprendí, no me enseñó nadie, aprendiéndose echa a perder. Todos tenemos puros dulces frescos, todas las dulceras pan y de todo, pan regional, todas las dulceras puros dulces nos preparamos, lo mejor que hay y fresco para este tiempo, dijo Reina Cristina Mendoza Cancino. Artesana de dulces regionales, son muy ricos en tradiciones, en historia, en cultura y nosotros estamos encantados de haberlos visitados. La verdad estos dulces son riquísimos, indicó Manuel Gutiérrez, turista de McAllen, Texas. El Festival del Dulce Tradicional es una muestra gastronómica con más de 50 años de antigüedad y tradición, cuyo objetivo es dar a conocer los trabajos artesanales de San Cristóbal de las Casas. Mi especialidad ha sido siempre el caramelo de miel de abeja con almendras, con ajonjolí, las trompadas de piloncillo, los dulces de mamey, los de pepitas de calabaza, los dulces de leche natural con nuez con pasitas, el camote, el chilacayote, duraz no pasa, chimbo. Señaló Juana Vitoria Hernández Aguilar, artesana de dulces regionales, se da uno su tiempecito para probar las riquezas que hacen porque realmente hacen cosas muy buenas. Yo le como las tartaletas, los chimbos, los pastelitos de carnes, las cocadas, eso es lo que más me gusta, externo Luby Aguilar, visitante. La exposición de dulces está instalada en el corredor de los portales del antiguo Palacio Municipal, hoy Museo de San Cristóbal. Elaboran diccionario en lengua seltal en que a paz con información de Juan Álvarez Moreno, RAR.